No me voy a referir al contenido de las cartas de Gramsci, sino a las vicisitudes de las cartas. El contenido de las cartas, para cualquiera que se acerque, puede ver, puede apreciar el clarísimo estilo en que escribe, la clarísima exposición de sus ideas, la amplitud de sus preocupaciones, pero no me voy a referir a nada de esto. Me voy a referir a algo que, de alguna manera, está dentro de un debate reciente en Italia, acerca de lo que falta de la obra de Gramsci o lo que puede faltar de la obra de Gramsci. En años recientes, intervenciones de Franco Lopíparo y de Luchano Cánfora han apuntado a que algunos cuadernos faltan. Un cuaderno, dos cuadernos, quizás más cuadernos. Es algo que está en debate. Angelo Dorsey, Giuseppe Bacca, no están convencidos de esa ausencia. Pero hay algunos signos en la historia de Gramsci, en la historia de su prisión y libertad condicional y libertad final, que indican que algo puede faltar. ¿Cambia esto algo? No en la medida en que tenemos que manejarnos con lo que conocemos, pero sí nos puede incitar a buscar lo que no conocemos. Si no hubiera esta preocupación, no estaríamos buscando, no estarían buscando la posibilidad de existencia de lo que falta. Quizás en los archivos rusos, quizás en algún lugar. Pero para cualquier historiador, señalar que falta algo y buscarlo es una clave de nuestro trabajo. Entonces, mi ponencia, un artículo, que se publicó con el título de Otro enigma de Gramsci, el caso de las cartas de 1926 a 1937, apunta en esa dirección. A ver, está todo, falta algo, y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y especular por qué puede faltar algo, ¿no? La edición de la obra de Gramsci es un problema, ¿no? Como hemos escuchado recién, la edición, la primera edición fue la de 1941-51, en seis volúmenes, de Toliati, hecha por Felice Platone, supervisada por Toliati. Una edición temática, efectivamente dirigida a tener un impacto político. Creo que en algún momento, Toliati, alguien señaló, ¿no? Bueno, si hubieran publicado, si se hubiera publicado la edición de Gerratana, de los cuadernos que se publicó en el 75, se hubiera publicado en el 48, nadie hubiera leído, hubieran tardado siglos en leer eso, ¿no? Décadas en leerlo. En cambio, la organización permitió una transmisión de las ideas, no inmediata, pero mucho más rápida, que lo que hubiera sido si la edición de Gerratana se hubiera publicado. Esto lo dijo Bobbio, entre otras cosas, cuando se publicó la edición de Gerratana. Dice, muy linda, pero no hace a la sustancia de lo que conocemos, ¿no? Pero sí nos permite trabajar, ¿no? Por supuesto, es mucho más cómodo trabajar con la edición de Gerratana que con la edición temática. En 2009, una edición facsimilar de Gianni Franchoni, en 18 volúmenes, publicada por un diario sardo. Y está pendiente la edición de Nacionales, que se supone que va a ser una obra comentada, anotada, que no se sabe cuándo se va a publicar. En la página de la Fundación de Gramsci no hay fechas. Están los tomos, pero no hay fechas. Y lo que se ha publicado son cartas anteriores a la prisión, no completas, no creo que hasta 1921, 1922, y cuadernos de traducciones, no los cuadernos sustanciales. Así que ya se puede ver que los cuadernos, lo más importante de la obra de Gramsci, presenta problemas de edición. Las cartas han tenido más ediciones. La primera fue la de Toliat y Platone, también de 1947. 218 cartas. Después vamos a ver por qué aumenta la cantidad. En 1964, una selección de Ferrata-Galo, 268. En 1965, el año después, 428. Esa edición ya estaba en marcha cuando la del 64 fue publicada, de Caprolio y Fubini. Y después, la hasta ahora más completa, que es la de Santucci. Un adelanto del 88, pero la del 96, publicada nuevamente en 2013, sin ningún agregado, 478 cartas. Y un recuento que hice yo, para este artículo que les he comentado, que me ha dado 491 cartas. En algún momento se va a publicar también, por las elecciones nacionales, las cartas del periodo 26-37, pero no hay fechas tampoco. Los destinatarios de las cartas, en realidad los he dividido en dos, porque Gramsci no podía escribir cartas a todos los que quería durante su periodo de prisión. Del 8 de noviembre, ya vamos a ver las fechas, del 27 en adelante, tuvo dificultades diversas para escribir hacia afuera. En algunos momentos, una carta por semana, en otros momentos, una carta cae de 15 días. Entonces, lo que hacía era mandar cartas a un destinatario con fragmentos para otros destinatarios. Es decir, sus principales destinatarios eran, he puesto, los agrupados en Moscú, pero eran cartas en realidad que él mandaba a su cuñada, Tania, incluyendo un fragmento que era destinado a su mujer, Yulia, Yulka o Yulia, que estaba, ella sí está en Moscú. Tania estaba ahí en Roma, en Roma o en diversos lugares, pero fundamentalmente en Roma. Y cartas a sus hijos después, también, que también iban dirigidas, enviadas a Tania y dirigidas a sus hijos. Ella las reexpedía después. Tania copiaba todas las cartas que ella recibía de Gramsci y las mandaba al centro exterior vía Pieros Rafa, que estaba en Cambridge. De manera tal que esa es una fuente de conservación de las cartas. Otra preocupación que tenemos los historiadores, ¿no? ¿Cómo se conservan los materiales? Bueno, las cartas se conservaron. Una parte de las cartas que se conservaron fueron las cartas que mandó vía Tania, porque Tania copiaba todo y lo mandaba a Rafa, centro-éstero, y terminaron en Moscú cuando Toliaty volvió a Moscú después de su misión en España. Entonces, éste las ha agrupado como Moscú, ¿no? Porque fueron a parar a Moscú. El destino final fue Moscú antes de que volvieran a manos de Toliaty en Italia, ¿no? Y las otras cartas son las cartas a Cerdeña. No le mandaba solamente cartas a Tania. En las cartas que le mandaba Tania incluía cartas también a su madre, pero también mandaba cartas a su madre o a otros miembros de su familia en Cerdeña, fundamentalmente a su madre, ¿no? O a Carlo. Puso en Cerdeña, pero Carlo en algún momento dejó de estar en Cerdeña, ¿no? Empezó a trabajar en Italia continental. Pero esas cartas son las que se conservan en Cerdeña. Son cartas que, si iba incluida una carta a Tania en una carta enviada a la madre, la madre la expedía. Pero la carta original quedaba, la carta a la madre quedaba en Cerdeña. O la carta a Carlo, a Teresina, a Gracieta, sus hermanos. Carta a Gennaro, una sola, ¿no? Que ahora vamos a ver. Pero a Carlo le escribió con mucha frecuencia y con una frecuencia a la madre también y con una frecuencia menor, pero con bastante continuidad a sus otras hermanas, particularmente a Teresina. Y otros destinatarios, estas ya son fuentes, son muy pocas las cartas a otros destinatarios. Entonces, Giuseppe Berti, un miembro de la dirección del partido, Borioni, no lo he podido identificarlo, Passarge, que era la persona que le alquilaba una pieza o una serie de, su alojamiento, podemos decir, en general, en Roma, cuando fue tomado prisionero, y Sraffa, su amigo, en Cambridge. Las cartas de Sraffa se conservan por el mismo motivo, porque eran enviadas vía Tania. Las otras cartas, Aborioni y Passarge, las cartas de Aborioni, por lo menos, y creo que también las de Passarge, han sido recuperadas del archivo central, del arquivo central de los datos. Cartas que no llegaron a sus destinatarios o fueron copiadas antes de que llegaran a sus destinatarios por los servicios secretos. Estos son los días que pasó Gramsci en la cárcel o en libertad. A los fines de lo que voy a mostrar después, importan las proporciones. Por lugar, poco más de la mitad de los días que corrieron entre su arresto y su muerte, que enseguida veremos cuáles son, 8 de noviembre de 1926 a 27 de abril de 1937, más de la mitad lo pasó en Turi. Y después pasó periodos similares antes de llegar a Turi, en la clínica Cusumano y en la clínica Cuisizana, Cuisimano de Forme y Cuisizana de Roma. Y podemos ver que el 76% del periodo son, no sé qué la cuenta acá, pero se puede ver ahí, 3.800 días, 3.800 y algo, 3.824 días. El 76% lo pasó bajo arresto, 23,8 en libertad condicional y 6 días, 0,2% del total, en libertad total. Bueno, estas son las fechas, como he clasificado las cartas antes de Turi, estas son las fechas de las cartas. El 8 de noviembre cayó preso en Roma, el 19 de julio de 1928 llegó a Turi, en febrero comenzó, en febrero del 29 comenzó a escribir los cuadernos, 7 de diciembre del 33 llega a la clínica Cusumano, hay periodos de traslado que los he simplificado. El 7 de diciembre del 33 llega a la clínica Cusumano, y el 25 de agosto del 35 llega a la clínica de Formia. Y por condición, el 25 de octubre del 34 consiguió libertad condicional, el 21 de abril del 37 la libertad total. Antes de la publicación de las cartas, hay algunas listas que se conocen que han sido publicadas por Chiara Daniele en Toliat y de Tori de Gramsci, y estas cartas son más que las que se publicaron originalmente. Quiere decir que de las 218 cartas que se publicaron en el 47, algunas fueron dejadas de lado, esas 218 no eran todas las cartas de las que disponía Toliat, algunas fueron dejadas de lado, porque en una lista que había compilado la mujer de Toliat, en Moscú, incluía estas 323 cartas en posesión de Toliat. Cuatro de esas cartas no fueron publicadas nunca, no hay noticias en ninguna de las recopilaciones. Una es la única carta de su hermano Genaro, una carta a su madre, otra a Tania y otra a Julia. Antes también de la primera publicación de las cartas de la General del Cárcere, hay otra lista que es de una cantidad de cartas que le manda Pablo Robotti, que era cuñado de Toliat, que estaba en Moscú, a Toliat, que ya está en Roma. Y le mando una lista de 180 cartas. Como se puede ver, no hay cartas del periodo de las clínicas. Como se puede ver también en la anterior, la proporción de las cartas del periodo de las clínicas es muy ínfima respecto del total. Estas son las cartas publicadas en 1947. La mayor parte, como se puede ver, el 83,5% son cartas enviadas a Moscú, es decir, vía Tania, lo que comenté antes, que terminaron en Moscú en algún momento. Y solamente 32 son cartas enviadas a Cerdeña. Como comenté, algunas de las cartas enviadas a Cerdeña eran cartas que terminaban en Cerdeña, pero habían sido igualmente enviadas vía Tania. Y en esta, no sé si había alguna carta que había sido originalmente enviada a Cerdeña directamente y que no había pasado por las manos de Tania. Pero igual, como se puede ver, son muy pocas cartas las que corresponden a los familiares en Cerdeña. En el 65 hubo otra edición en el 64, pero esa edición del 64 era parcial. Y la edición del 65 sí tenía intención de ser una edición crítica, es decir, la primera edición crítica, con algunas notas y, bueno, tratando de recuperar la mayor cantidad de cartas posibles. Hay cartas de Toliati antes de su muerte a Carlo pidiéndole cartas, que sabe que Carlo tiene y que no quiere entregar. Y termina enviándole algunas fotocopias que permitieron aumentar entonces el número de las cartas de Cerdeña a 76. Pero igual sigue siendo una proporción escasa del total. Bueno, uno puede decir porque su principal corresponsal era Tania, era la con la que estaba en contacto más directo y de la que requería más ayuda, de manera tal que eso puede explicar esa diferente proporción. Pero hay otras explicaciones también. Y como podemos ver, también en la mayor parte de las cartas, el 65% corresponde al periodo de Turi y hay una ínfima cantidad del periodo de las clínicas. Y aún cuando sumemos la sin fecha al periodo de las clínicas, sigue siendo una proporción ínfima del total. Esta es la edición de Santucci de 1996-2013, porque se publicó en 2013 exactamente igual, la otra era en dos tomos, este es en un solo tomo, pero contiene las mismas cartas en las dos ediciones. O por lo menos esto es lo que dice Santucci en la edición de 2013. Y como podemos ver, hubo un notable aumento de las cartas a Sardeña, un aumento no muy notable de las cartas provenientes de Moscú, pero sí un notable aumento de las cartas provenientes de Sardeña. Y esto es producto de una mayor disposición de Carlo a publicar cartas. Son cartas que fueron en buena medida publicadas a lo largo de los años en periódicos, en UNITA y otros periódicos, que Carlo no había entregado para la edición del 65 y que fue dando poco a poco. Carlo de alguna manera se constituyó, la madre de Gramsci murió en el 32, y se constituyó en algo así como en el heredero intelectual, el ejecutor de la herencia era el que le pedía a Toliat y las cartas y resistía. Bueno, podemos ver también acá que las proporciones son también escasas, aumenta la proporción de las cartas a Sardeña, hay algunas cartas a no familiares que han sido recuperadas de archivos, como comenté, pero sigue siendo la mayor proporción de cartas del periodo de Turi y una escasísima proporción todavía de las cartas del periodo de las clínicas, aún somando también las sin fecha. Esto nos muestra, si sacamos a Tania, porque era la que, como dije, estaba en mayor contacto y a la que le requería más cosas, podemos ver entonces qué sucede con las cartas a otros destinatarios y se puede ver que hay un crecimiento entre la primera edición y la tercera, hay un crecimiento de la cantidad de cartas tanto anterior a Turi como cartas de Turi, pero crecimiento mucho menor de cartas del periodo de las clínicas. proporcionalmente se duplica, igual que casi el periodo de Turi, pero igual siguen siendo muy pocas cartas. Y se puede ver también que el promedio mensual de cartas también es muy baja en el periodo de las clínicas, así que cuando mayor, así que el primer periodo pre-Turi podemos decir es un periodo de mayor movimiento, de mayores restricciones, dando vuelta por muchas cárceles. El periodo Turi es un periodo de estabilidad en el cual está solamente en una cárcel y bueno, tiene restricciones similares durante cinco años. Y el periodo de las clínicas es un periodo de mucho mayor libertad, ya buena parte del periodo de las clínicas lo pasó en libertad condicional, de manera tal que no se explica que en este periodo baje la proporción de cartas a otros destinatarios. Efectivamente, bajan las cartas a Tania porque Tania puede ir de Roma a las clínicas cuando quiere, pero no se explica que caiga tanto la proporción de cartas a otros destinatarios, particularmente sus hermanos, su hermano Carlos o sus hermanas en Cerdeña. Si ponemos juntos las proporciones de los días y las proporciones de las cartas a otros destinatarios distintos de Tania, podemos ver que el 32% de los días lo pasó en las clínicas, pero solamente el 13% de las cartas a los destinatarios no Tania son de ese periodo, mientras que el periodo de Turis se mantiene el 52% de los días y el 52% de las cartas. Estas son las cartas de Tania, que es el otro conjunto de cartas que también va a editar la edición internacional, el cartello paralelo, el cartello, las cartas que envió a otros, que otra gente vinculada con Gramsci envió cartas a Sraffa, cartas de Tania Sraffa, Sraffa Tania. Y acá también podemos ver que hay una caída, ¿por qué dejó de escribir Tania, o por qué escribió a Tania menos cartas que antes a sus familiares en Moscú? Mientras que hay tres cartas mensuales en el promedio de Turi, hay un promedio menor en el periodo de las clínicas. Es otro elemento más que es difícil de explicar. Otro elemento que no aparece acá en las diapositivas que hice son las cartas a Sraffa. Sraffa era el amigo que estaba en Cambridge, el que lo ayudaba en trámites, lo ayudaba, le abrió una cuenta en una librería creo en Torino. Y después en el periodo de las clínicas fue un visitante no frecuente pero le hizo algunas visitas. En el periodo no le mandó ninguna carta, solamente cuatro cartas a Sraffa y los papeles de Sraffa prácticamente no hay trazas de Gramsci. Ahí también debe haber habido una pérdida considerable. En realidad lo que apunta este estudio es como dije al principio, si los cuadernos faltan por las menciones que hizo Toliaty del número que hubo, por las publicaciones que se hicieron posteriormente, por la llegada de un cuaderno posteriormente que aumentaba el número de los que tenía Toliaty y sumaban 35 en ese caso y después caen a 33 en los que ahora existen y la mención del 46 que hizo Felice Platón en un artículo de Rinagita. Si eso es así también faltan cartas y coincide la falta de anotaciones en los cuadernos con la disminución de la cantidad de cartas. Gene Franchione que es el editor de la edición Facsimilar publicada por Lourdes Arda dató las últimas anotaciones en los cuadernos en agosto del 35 que es el momento en que pasa Gramsci de la cuisizana de la clínica de Cusumano de forma de la cual se quejaba a la clínica cuisizana de Roma de la cual no había quejas es todavía una clínica importante de Roma. Quiere decir que en el periodo en el que sus facilidades crecían su salud puede haber sido igualmente mala creo que el peor periodo de su salud fue el periodo de Turi pero aun cuando pensemos que su salud estaba deteriorándose cosa que no es lo que opinan Chiara Daniel por ejemplo que es la que mencioné que publicó un artículo sobre las cartas también y publicó Toilet de Torio de Gramsci en el periodo en que más facilidades tenía para comunicarse con el mundo exterior y en su vida cotidiana a pesar de sus limitaciones por su enfermedad es el periodo en que no escribe más en los cuadernos y decrece la cantidad de cartas que envía esto nos hace pensar que efectivamente algo sucede y bueno efectivamente algo ha sucedido porque en los últimos años han aparecido esto lo comenta Chiara Daniel en el comentario en un número de Study Storage en un artículo sobre las cartas en Study Storage hay algunas cartas que habían ido a Moscú que no habían llegado a Roma junto con las cartas que habían ido vía Tania Sarrafa Centroeste o Moscú quiere decir que había algunas cartas que Tania llevó ella misma a Moscú cuando volvió después de la muerte de Gramsci y esas cartas fueron liberadas podemos decir lentamente por la familia en algunas donaciones que son tan recientes como 2008 o algo parecido y no es improbable que haya algunas donaciones posteriores son cartas que están en ruso que no han sido traducidas todavía y que posiblemente sean parte de seguramente van a ser parte de lecciones nacionales que por el ritmo que se está editando es posible que yo no llegue a verla pero que de alguna manera llaman la atención acerca de ese contenido que ahora Daniel le comenta las cartas superficialmente pero no las transcribe y no está el contenido de esas cartas entonces y después del otro lado también la lenta liberación de cartas por parte de Carlos hace pensar que había más en Cerdeña o que puede haber más todavía o que fue quemado o que fue destruido porque tenía algo inconveniente algo inconveniente desde qué punto de vista desde el punto de vista familiar no necesariamente desde el punto de vista filosófico tampoco porque no eran los comentarios que le mandaba a Carlos o a la madre o a las hermanas no eran comentarios filosóficos podían ser comentarios de la vida en general ideas interesantes comentarios interesantes pero no podemos decir que haya comentarios políticos ni filosóficos densos que nos hagan pensar como piensan de alguna manera Lopíparo Cánfora que había algún conflicto político bueno conflicto político se sabe que había pero un conflicto también filosófico con el partido con la pertenencia al partido en ese sentido lo único que se puede decir bueno que lo que se conoce es que se conoce a través de cartas de Tania a Teresina a una de las hermanas que en el año 36 el año anterior a su muerte estaba pensando en irse a vivir a Sardeña y la hermana buscó alguna alguna casa en Sardeña para que pudiera ir ya estaba en libertad condicional entonces cuando tuviera libertad total pensaba irse a vivir a Sardeña así que esto es pensar que es posible que haya más sobre eso no comentarios filosóficos no comentarios políticos pero sí más comentarios que pueden indicar algo que a Carlo miembro del partido comunista podía no interesarle que se conociera los proyectos de vida que tenía Gramsci para después de su libertad total es solamente una posibilidad pero de alguna manera llama la atención esta paralela disminución de la contribución literaria de Gramsci de la herencia literaria de Gramsci como lo llamaba Toliatti tanto en cuanto a la producción en los cuadernos cuanto a la producción de cartas que si alguna tiene alguna dificultad para leer y para escribir en los cuadernos pero para escribir las cartas seguramente hasta se las podía dictar a Tania y sin embargo esas cartas no existen esto simplemente llama la atención junto con la ausencia de supuesta ausencia de esos cuadernos hacia la supuesta posible ausencia de estas cartas y tendría que mover a los historiadores a buscar un poco más para ver si algo se encuentra en los archivos en el archivo central de los Tato donde han aparecido algunas ocasionalmente o en Cerdeña o en algún otro lugar en los papeles Rafa no está pero en otros archivos pueden estar y esas tareas para historiadores del futuro lo único que hice fue hacer un recuento que subraya esa posibilidad de ausencia para que otro vaya a buscarlo no seré yo muchas gracias aplausos 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 no seré yo no seré yo no seré yo no seré yo